Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Curi, instructor técnico de la fábrica de estilistas. El día de hoy tenemos otro tutorial con la crema de mercurio. En esta ocasión vamos a utilizar el extractor de rojos original para limpiar una cabellera de pigmentos residuales rojizos sobre cabello decolorado. Durante el transcurso del vídeo les voy a ir explicando lo que sucedió con esta cabellera para que decidiéramos trabajarla de la manera en la que les voy a enseñar el día de hoy. Muy bien amigos, les presento la cabellera. Como bien les dijimos, vamos a hacer una extracción de color rojo sobre una cabellera con previa decoloración. Esta cabellera tiene cierto desgaste de pH de medios a puntas y por lo tanto debemos de tener mucha precaución a la hora de trabajarlas. En el tutorial del día de hoy ustedes van a aprender a utilizar el extractor de rojos de crema de mercurio en estas cabelleras. Antes de continuar recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, la fábrica de estilistas en Instagram, YouTube y Facebook. Como podremos observar tenemos una cabellera con un crecimiento con mayor profundidad en la altura de tono y aquí se empieza a ver el desgaste de la decoloración que existe debajo de este tono rojizo. Por lo tanto nosotros debemos de tener mucho cuidado al trabajar con crema de mercurio porque aunque va a extraer el color rojo de forma pareja, va a tener que trabajar mucho más tiempo en la zona más oscura que en la zona sensible. Una cosa que debemos de tener mucha precaución es cuidar que la zona que presenta sensibilidad, que en este caso es la de las puntas, no permanezca tanto tiempo el producto o nuestra fórmula sea con algún aditivo protector de tu elección. La gente piensa que crema de mercurio solo funciona en tintes rojos muy profundos. Una de las características de crema de mercurio extractor de rojos original es que dependiendo la dilución que tú prepares en tu fórmula, puedes trabajarlo en cabellos delgados, sensibles, decolorados, gruesos o maltratados. En el tutorial de hoy te voy a enseñar a trabajar justamente dos tipos de cabellera, el que tiene con mayor resistencia y el que ya está debilitado. Vamos a preparar nuestra crema de mercurio en una fórmula íntegra de 1 más 2 con peróxido a 15 volúmenes. Sobre esa fórmula vamos a trabajar toda nuestra cabellera. Antes de realizar la aplicación de crema de mercurio vamos a proteger nuestro cabello con cualquier producto que tengas a la mano para estabilizar el pH. Puede ser un ácido, puede ser una ampolleta, puede ser un plex, puede ser lo que tú gustes. En este caso yo voy a utilizar un bifásico, no vamos a hablar de marcas, tú utiliza el que tengas en tu salón o en el país que nos estés mirando. Distribuimos con un peine y dejamos que se absorba durante 3 minutos. Para tener organizado nuestro trabajo vamos a realizar una reservación de cabello. ¿Cuál cabello debemos de proteger más el de medios a puntas de la cúspide? Por lo tanto vamos a trabajar desde la parte inferior hacia la parte superior. Entonces hacemos nuestra reservación en herradura o en cuadro básico y de ahí empezamos de abajo para arriba. Como se podrán dar cuenta estamos entrando a una zona de riesgo. Esta zona de riesgo nos va a indicar que la punta y la transición de medios en las zonas más altas tienen mayor riesgo. Por lo tanto vamos a esperar, no vamos a llegar hasta la zona alta y por el contrario vamos a seguir hacia los laterales. ¿Para qué? Para ir protegiendo el cabello que está en la parte de arriba. No necesitamos correr, no necesitamos que se nos maltrate el cabello. Recuerda que crema de mercurio sí puede llegar a dañar un cabello si no la usas con responsabilidad. Es un producto extraordinario, cumple la función que ofrece, pero debes de trabajarlo con muchas precauciones. Fuimos de abajo hacia arriba sin tocar las zonas sensibles de la cima. Ahora voy a enseñarles cómo al tacto en alguno de los cabellos previamente decolorados, el cabello ya se alcanza a percibir en una tonalidad mucho más amarilla que rojiza. Si ustedes pudieron observar durante nuestra aplicación, solo lo hicimos de forma superficial en la parte exterior. En este momento vamos a introducir nuestro peine y brocha para ir colocando en las partes que el producto no penetró. para continuar hacia la zona de la cúspide, solamente vamos a aplicar del crecimiento a donde aparezca nuestra línea de transición del cabello previamente decolorado. No necesitamos tener tanto tiempo el producto en la decoloración, de lo contrario, podríamos lastimarlo innecesariamente. Recordemos, estamos entrando a zona de transición donde puede ser peligroso dejar cualquier crema de mercurio o decolorante en esa zona. Por lo tanto, solo aplicamos en la zona más oscura o profunda. La diferencia de crema de mercurio con cualquier otro producto de decoloración es que tú puedes pasar de esta cabellera rojiza, a esto en minutos y a esto si lo dejas más tiempo de pose. Concluimos la aplicación, esperamos un tiempo de pose que puede ser visual o si tú consideras que tu cabello tiene resistencia lo puedes dejar sin problema el tiempo que sea necesario. Como se pueden dar cuenta, en la zona que aplicamos el producto ya estamos prácticamente sin rojo, por lo cual ahora vamos a proceder hacia medios y puntas. Muy bien chicos, ya terminé de integrar hacia medios y puntas y como pueden observar, la parte posterior que fue donde más trabajamos desde el principio, ya está prácticamente limpia. Listo chicos, vamos a proceder a enjuagar el cabello, como ustedes pueden darse cuenta, la extracción de rojos ha sido un éxito, con crema de mercurio extractor de rojos, fórmula original, pueden observar. El enjuague únicamente va a ser con agua, puede ser agua tibia, agua fría, agua caliente, dependiendo lo que el cliente resista y con shampoo. Y en este atomizador con agua vamos a agregar el paso 1 de cualquier fortalecedor, reconstructor de enlaces de disulfuro, plex. 1, 2, 3, 4. Entonces lo mezclamos bien. Y vamos a enjuagar. Se va a dejar puesto. Bien distribuido. Perciban como el cabello empieza a tomar rigidez. El hecho de que exista una transición de color más clarificada en las puntas es porque ella traía decoloración en las puntas. El que ella traiga esa transición de color no significa de ninguna manera que el cabello esté maltratado. De hecho, yo les puedo enseñar la canastilla del lavadero y la canastilla está vacía. Van a ver a ustedes en la actualidad a muchos estilistas que traen este cepillo, es porque yo les enseñé a utilizarlo o porque ya después de nosotros vieron que lo ocupábamos. Bueno, ahora vamos a ocupar un poquito de mascarilla. Ya vieron el nivel de mascarilla que es. Y se va a aplicar encima del tratamiento anterior que apliqué. ¿Se nota? Y de nuevo. Distribuyo. Después de aplicar el tratamiento único y el tratamiento de la mascarilla, lo vamos a dejar así. No se va a enjuagar sobre esas dos aplicaciones de tratamiento. Vamos a preparar nuestro tinte. Después, dejamos el tiempo de pose, enjuagamos, estilizamos y finalizamos. Como se van a dar cuenta ahorita durante la aplicación, nos quedó ligeramente una pequeña transición rojiza. Por lo tanto, vamos a utilizar una carga importante de azul en nuestra preparación, para que esta carga rojiza transicione hacia algo nacarado. Por lo tanto, si ustedes vieron en nuestra preparación, tenemos una importancia de azul. Adicionalmente a ello, le vamos a agregar algo beige y le vamos a agregar un intensificador de aclaración. Le voy a agregar un poco más de mi mascarilla estelar. Se va a aplicar primero en crecimiento y medios y después se distribuye hacia las puntas. Comenzamos la distribución hacia medios y puntas para que el matiz comience a hacer su función en esa región. Muy bien chicos, pues este es el resultado de nuestra extracción de rojo. Como ya hemos visto en videos anteriores, colores grises, cenizos, en esta ocasión quisimos hacer algo mucho más natural, dorado, incluso con unas pequeñas iluminaciones provocadas por la decoloración anterior del cabello mucho más aperlada. Y pues este es el resultado. El objetivo de crema de mercurio extractor de rojos es eliminar la mayor cantidad de color rojo que tengas en el cabello para que tú decidas cuáles pigmentaciones o reflejos quieras construir en tu cliente. ¿Qué les pareció? ¡Gracias!